Bueno, mira, os lo garantizo. Entonces, voy a comenzar con esto, tengo más que preocupa la gente. ¿No pasa? ¿Eh? Bueno, pues nada, pues sin emplea positiva, pues. Esto es otro boicot que llamamos. No, 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 es un boicot. Además, si yo te le daría eso que es razonable, sí, lo garantizo, eso que es razonable es que si alguien quiere una presentación 10 minutos antes de cometer pleno, las traiga, las ponga, las ruede, o sea, que no hay ningún... Al revés, estaba... La verdad es que me estaban asustando bastante... Si, de hecho, una presentación. No, no, yo no lo hago. Pero por el tapado creo que todos nosotros nos imaginamos. Yo, pues nada, seguiré, pero claro, no es lo mismo. Yo esto lo he trabajado y no se trata de que ahora mismo... ¿Eh? No es para... No, no, que pongas así... Si hay que probar, a ti no te gusta, que te incluyen ciertas cosas. O sea, vamos a ser en serio. Yo me lo he trabajado, ¿sabes? Y esto estaba preparado para imponerlo. O sea, a vosotros no os gusta la entienda y ya me toca a mí hablar, tú lo que te acaso es que hay. Entonces, ahora mismo, este distrito... Es...